Andamos ¿Por dónde sale esto? ¿Bunker? Venga, bunker, let's go Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí Vámonos A ver si nos cargamos unos cuantos ahí, eh Vamos del tirón, hay que saltar encima No, hay que saltar un poquito antes, ¿no? Hay que saltar por aquí, más o menos Ya, ya Por ahí, en amarillo, les hago Bueno, yo he saltado fatal Yo he saltado fatal, tío Menuda castaña estoy hecho Soy la miseria hecha persona Yo voy guay ¿Viene gente o qué? No lo sé Ahora vemos Yo solo te veo a ti Sí, 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 sí Sí, 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 viene Sí, 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 bien Hay que ir rápido para abajo Va, caen ellos antes Va para adentro Tírale, tírale Voy a seguir, no me voy a parar en este búnker Vale, 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 yo igual No, no, tú, bueno, sí, vamos a seguir Ha cogido un arma ya, está recargando una escopeta No puedes correr Ha habido una mira por cuatro ahí, qué putada Sigue, 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 no te pares Ha habido una mira por cuatro Me llega a parar, es la muerte mía Ojalá haya algo aquí Nada, nada, sigue, sigue Corre Viene detrás, eh Pistola aquí No, no hay pistola, no hay nada Aquí, aquí sí, aquí sí No me ha visto, eh Va detrás tuya Lo ha tirado ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabronazo! Cuidado, cuidado Mira, ha cogido la mira por cuatro, él ¡Hijo de puta! Madre mía, cómo se la ha jugado, chico Increíble, tú ¡Hombre, embosqué león, chavalote! ¿Qué, eh? ¿Cómo te has quedado? La carrera que nos hemos pegado, eh Pues ya te digo, Rodrigo Vamos a lo teatro otra vez, eso, tranquilos Escúchame, pero tiene que estar su colega aquí Que no ha caído el tirón, eh Pues vamos a buscarlo, ahora somos dos contra uno Venga, va A ver qué tiene este desgraciado Y tenemos armas ahora Espérate, que he pillado Ah, no lo he pillado ¿Habrá cogido este desgraciado el botiquí? Espérate, espérate, espérame, espérame, espérame Aquí hay un casco del uno, ¿no tiene? Tengo del dos Vale Yo estoy tocado, eh Qué inútil ha sido ese Pues lo he tirado con la otra bala, eh Toma, toma esto Que te tiro ahí en el suelo Cuidado, está aquí Lo escucho, eh Espérate, espérate Déjame tomarme algo Tú tómate Ahí hay también una lata, a la vez Aquí hay un botiquín, espérate Estoy tomando el botiquín, eh No arres Estás arreando, tío No, no No, no, no ¿Eh? ¿Te has recargado algo? Yo no Espérate Pues está aquí Quieto, 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 quieto ¿Qué? Déjame curarme Cúrate tranquilo Viene, viene, eh Está en el otro lado Me estoy metiendo, me estoy metiendo un botiquín ¿Qué llevas? Tengo una mira por cuatro, ¿la quieres? Tengo una UB Está al otro lado Nos hemos equivocado de dirección ¿No ha entrado por aquí el colega? No Espérate, que por aquí hay un botiquín Me han cogido esto, lo cojo yo Mira otra mira por cuatro No sé qué ha cogido esto, desgracias Una por ocho, tú ¿Dónde está el tío ese? No, no, desesperándonos seguro el cabrón En cuanto salgamos Lo más rastrero lo va a hacer ¿Qué hora de ir? Cuidado la rata Ha estado risas la verdad Este Aquí hay un casco del dos si quieres, eh Sí, no, tengo, tengo ¿Vamos a seguir o qué? Sí ¿Qué haces? Ay Nada, que me tengo que me atragando Un ratos ¿Se oímos? Sí Estará por ahí el tío ese Seguro, eh Seguro Voy a saltar yo, eh Hacemos lo de... Eso Buah, es que me da miedo A estas distancias pegarte un perdigonazo Está quieto, o sea, nos está esperando, eh No se escucha paso Yo creo que se ha ido, eh Yo creo que no Esto se lo ha loteado, eh ¿O no? Yo creo que no se ha ido Sí, sí, sí Está fuera pitando Flipa Vamos a lotear esto Vamos a acabar lo de lotear Claro Ahí está el chaleco No, que no había ninguno que me lo he inventado Ah Era una gabardina ¿Te lo has cogido? No, que era una gabardina Vamos fuera Pues nos cargamos a ese Esto está toloteado, eh Escúchame, pero estás muy lejos de mí, eh Espérame Tranqui Estoy fuera ya Joder Yo no estoy dentro Loren ganador se llama ese tío, ¿sabes? Ha loteado también Esto es aquí fuera, ¿eh? Escúchame, me meto en esta casita que voy a hacer una cosa Espérame Vale Me quedo aquí un segundo, eh Tarda nada, loquillo I'm here Let's go Vamos Escúchame ¿Quieres una mira por cuatro para tu MP? No Muy bien, así Ah, para las casitas estas de aquí enfrente, eh Lo sigo escuchando el coche, ¿tudo? No Imagina que nos ha atropellado los dos Tío, los arbustos de ahí siempre me parecen una persona, tío No había mucho loot en el búnker ahora, ¿eh? No Bueno, a ver, es que también lo hemos loteado fatal, ¿eh? Y el tío es esa... Pero se la hemos hecho, ¿cómo hemos empezado a correr y el pavo se ha quedado ahí? Ya ve ¿Sabes qué pasa? Que te ha visto a ti Y yo cogí la pistola, me ha agachado, cogiendo la pistola me ha agachado Y por eso a mí no me ha visto Y ha empezado a correr y no la ha reado Y con la última me la he matado, chico Tengo dos miras por cuatro, pero nada que ponérselo Hombre, sí, me quiere... Yo tengo una por ocho Mira, no, tome La por ocho se la puedo poner a la escopeta, se la he puesto a la escopeta No tengo mochilas Ahí había un montón de mochilas Tengo dos por cuatro, ¿eh? Mira, no mochilas Tengo dos por cuatro y una por dos ¿Quieres tú? Tengo una copeta que es una por ocho, tío Bueno, si me la queda aquí No entiendo, ¿por qué no se le puede poner a la B-16? ¿Miro? Yo el otro día puse ese, tú Escúchame A la que pegas una distancia, los perdigones se van a tomar por culo, ¿sabes? Tienes una mirada de punto rojo cercana para... Una por dos, toma ¿Vamos aquí o qué? Sí Vamos, déjame acabar un teléctrico Vamos Vamos ¿Qué era de punto rojo tú me has dicho, no? Bueno, ya tengo la del dos Ya no me ha de marcar Aquí tenemos un motillo Eso te iba a decir, digo, por aquí suele haber vehículos Bueno, pero estamos en zona en el momento Bueno, pero la tenemos para movernos Y hace falta de un sitio u otro ¿Hay luz? Aquí hay luz por el que hay más o menos Sí, está lejos Hay otro coche gris a la derecha Vale ¿Lo ves? Sí Un botiquín de los gordos Vamos súper mal equipados Tío, no hay manera de coger un arma Yo tengo un AM4 Un AM16 Escúchame, aquí hay premios Ven ¿Dónde? Aquí Como de premio Una SKS premio ¿Chaleco del 1 llevas? Sí Vale SKS de premio Voy por el premio ¿No lo quieres o qué? Si tú llevas una escapeta ya está, ¿no? ¿Y una MP? Pues cógete ¿Dónde está? Yo tengo Tommy M16 en la cocina Vale Bueno, pues mejor Tú necesitas 5 Tengo aquí 30 cartuchos Pues sí, dámelo así Para, para Aquí, aquí Toma Toma, te doy esto de la escapeta ya No, si ya no llevas escapeta Toma, ven, ven Toma Toma Vale, te doy esto de ti Punto rojo, miro por 4 ¿Necesitas? No, no Nada ¿Necesitas una por 2 tú? No Vámonos ¿La que me has tirado antes? Vale ¿Dónde vamos? Yo que sé A ver dónde estamos Estamos en zona guay ¿Vamos aquí a la granja? Ah, no, es que la había una cosa por ahí Vamos aquí Ahí está la botón Anda aparcado Anda aparcado Vamos por la moto Al coche Coche, vamos al coche Ya, pero vamos con la moto ¿Dónde está la moto? Ese coche está aquí al lado Ah, sí, pero yo me estaba más lejos Aquí hay casillas Sí ¿Y para qué trote? ¿Quieres lotar esto? ¿Va aquí abajo? Es que por aquí van A pasar el avión seguro Vamos allí Que seguramente allí no haya mucha gente Pues no decir nadie Como usted vea Sí, sí Por allí mejor ¿No quieres parar? ¿Aquí, no? ¿Nos paramos aquí? Mismo Vale, yo pensaba que decía Oh Vaya No vea No me enterabas Está abierto, ¿eh? Sube, sube, sube Dale, caña, rápido Entonces va a haber gente allí, ¿eh? Como te digo yo Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos, Putin Claro Está todo loteado, ¿eh? ¿Estás aquí? Sí ¿Lo sabes? Sí, sí, pues está abierta la puerta No entres, no entres Vente, te papo chingue Uff La casa nuestra O estas casas Mira a ver estas casitas Que tenemos ahí enfrente Mira a ver si están loteados Sí, sí, vámonos ¿Y esto de aquí? Po chingue, pues Po chingue ¿Po chingue del tirón? Sí, sí Aunque después para salir Vas a un infierno, ¿eh? Ahora también está loteado Esto de aquí, ¿eh? Vale, mira Se han faltado loteados Como nos lo encontremos Triunfamos ¿El qué? Que todas estas casas Hemos pasado por donde estaba Tólo loteado Que tiene pinta Van a ser las mismas personas Como nos lo encontremos Vamos a triunfar Cuidado, pero vamos a la casa nuestra Ahí se mete por el... Por aquí, ¿no? Yo no veo aquello de allí fuera Aunque por aquí por medio Hay cosas, ¿no? Como en... Aquello con donde Nos caemos nosotros ¿O no hay? Sí, sí hay, sí Sí Carita a la derecha En... Treinta A ver ¿Vamos? Sí, sí, sí Dale caña Creo que hay un coche a la izquierda Son bombas Tío, tío Sí, sí Estamos ahí Vamos a utilizarle Nuestro propio coche de cobertura ¿O qué? Sí Siempre caen por aquí Los crates, ¿eh? Vale, esta montañita De aquí a la izquierda No, parte de aquí a la izquierda La montañita es Eso es Aquí Si me cae encima ¿Qué pasa? ¿Me mata? ¿Te mata? ¿Sí? ¿Escuchas los tiros? ¿Lo sabes tú? No Supongo que te matará Mira a ver qué tiene A ver Sale con el 3 La M24 Vale, cógete lo que tienes La M24 Vamos ¿Nos vamos? Vámonos Espera, está cargando ¿Coche? Es una M24 ¿Lo oye? ¿Lo oye? A ver Sí, pero no lo veo Vale, está allí en el pueblecillo Que es este que hay Vamos a nosotros Un todoterreno 140 Viene, ¿eh? Espera, lo has visto el coche Sí, 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 viene Izquierda Sí, sí, lo veo, lo veo Otro coche por detrás Un cuadro 130 Vienen, ¿eh? Vienen, ¿eh? Vienen los de esos Vienen, ¿eh? Déjalo, déjalo No la re, no la re No la re Vete el coche Plátaselo, plátaselo He disparado a los dos Y ninguno ha petado, chicos Se han parado allí, ¿eh? Nosotros tenemos entidad, ¿eh? Le he dado, le he dado Como que llevamos Quieto, quieto, quieto ¿Está en la piedra? Le muerto a agua ahí Lo veo Contra el coche, contra el coche Me dan por la derecha No te asomes por la derecha No, 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 no Me he dejado el coche, ¿eh? Le he dado otro tiro Vale Ya veis Yo voy con una pedazo Y mira, del 8 Que te caga Con la SKS Le he dado bien Sigue detrás de la piedra Cabrón ese Detrás de la piedra De la derecha del coche, ¿no? Sí Y por aquí me han dado Por la montaña esa de la derecha Ese tiene que ser del cual, seguro No sé cómo no le he dado un buen tiro No entiendo Es como no ha explotado el coche, tío ¿Cuánta vía tiene ese coche? Si lo hemos destrozado Al cual lo he reventado Pero no... No sé Creo que estaba disparando yo Al primero que me ha pasado Han pasado dos coches El primero, el chiquitico Son esa gente, ¿no? Sí, pero no sé dónde dispara Él es el de la derecha Me ha dado Es el de la izquierda La piedra, la piedra No se asoma, no se asoma Oh, ese se me ha visto a mí, ¿eh? ¿Quién? Hay más gente ¿Qué? ¿Cómo me dan? Hay más gente Hay otra en la derecha En la montañita a la derecha hay otra Me han destrozado, tío ¿Qué esco y eso? Sí Sí, pero de la montañita a la derecha no lo ve La piedra es Roma Me ha reventado No lo veo, ¿eh? No lo veo, tío ¿Está en la piedra? ¿Seguro? Sí Vale, ya lo veo, ya lo veo Es que de la derecha también me disparan Vale, el otro lo ha visto, tío La ha reado El de la piedra la ha reado Ya tienen... Un tiro como poco Otro lo he visto Están dos setenta y cinco El de la montañita que te decía yo, ¿no? Sí Se va con el quad Estás realmente tratando de rodear Escúchame Me estoy en medio de pegar vendazos ¿Tienes curas tú? Sí Cuidado, se asoma, se asoma Yo me estoy curando Le he pegado en la cabeza Bueno, esa Treinta y dos con vida, huevo Cuidado que no nos acorrela por atrás, ¿eh? Con el otro ¿Queréis que rusiemos con el coche o qué? No sé de manera de verdad Lo que pasa es que... Si nos sale mal, ¿qué sale? El otro por... En noroeste En noroeste En río de la montaña ¿Tienes curas o qué? No En noroeste Mira Se nos ha cerrado dentro El de la piedra lo he perdido, ¿eh? Tranqui Te la dan la piedra y el otro está ahí Ha intentado abrirse para ver si... Vale, el de la piedra sigue la piedra, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Guau Bueno, esa Dame mentitas o algo No, no Me ha dado el, me ha dado el Dame mentitas Me está reventando el hijo de puta Me ha destrozado el cabrón, ¿eh? Yo no me asomo más A mí si me dan en la cabeza me tiran, ¿eh? Yo no sé... Joder Yo no sé... Qué es lo que... No veas, hijo Hijo de puta Ese me está reventando el cabrón No, no tiene calco No te lo han volado, ¿no? Qué mal asomo, tío Sí Cabrón No, yo les he pedido un montón de tiros ya Ese de allí le he volado ¿El coche? Se ha cogido el coche ¿Viene? Lo está rodeando ¡Ire, iré! Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, ¿eh? Escúchame, cogemos el coche y vamos para él Está muy separado el cabrón, venga, ¿eh? Le he dado bien, le he dado bien Le he dado bien, ¿eh? No, yo creo que... ¿Te han sobrado vendas? ¿Te han sobrado vendas? Eh, no Me las he follado todas Hay que matar a ese tío, sí o sí, ¿eh? Sí, sí ¿Vamos para allí? Vamos Es que no sé si nos matará Bueno, no puede ser nada Vámonos, rodeamos guay Vámonos tranquilo, vamos a movernos, vamos a movernos Sube, 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 sube Venga, dale Rápido, rápido No me jodas No pares, no pares El otro está de izquierda, ¿eh? No lo veo, no lo veo ¿Lo ves? Aquí, voy de frente, ¿eh? Voy de cara, ¿eh? No, no, no Voy de cara, voy de cara, voy de cara, voy de cara, ¿lo ves? Sí Paro, paro, ¿me bajo? Sí, 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 sí O sea, no era una pregunta, ¿eh? Es que te estoy avisando Está ahí el hijo de puta, cuidado Viene el otro, ¿eh? No tengo curas de nada, estoy reventado Gilipollas Se ha reventado, he tirado humo, ¿eh? He tirado humo yo Abrimos izquierda, pues Sí, sí, sí Me abro izquierda Estoy cargando Se ha chocado, tú Se ha matado Qué tonto No lo veo este, ¿eh? Está por aquí, no lo veo No lo veo, ¿eh? Vale, está en la piedra Espérate, espérate, espérate Muerto, muerto Áchate que está frito, ¿eh? Vale, guay Está muerto, está muerto Vale, guay, guay, guay Vale, vaya humo, vaya humo táctico, chico Pero qué tiro te iba a sido este, tío Escúchame, una locura A mí me han reventado casco del trepo de vaca Sí, curas de todo ¿Sí? ¡Guau, menos mal! Ah, pues yo no tengo nada Las he cogido todo Voy a echármelo Aquí nos van a matar Voy a ver si tiene casco No tiene casco, ni tiene de nada este A ver, este es desgraciado Vale, veo la caja, veo la caja A lo mejor no eran colegas estos dos, ¿eh? Que sí, que sí ¿Sí? ¿Qué cojones, macho? Tiene que ser, no me jodas ¿Y cómo coño se ha reventado ese gilipollas? Que le estaban poniendo de acuerdo en... Escúchame, este tiene cosas para beber y para comer Voy Yo también tengo para beberlo ¿Tiene casco? Sí, chaleco del trepente por aquí Voy Sí, porque yo estoy destrozado todo Ah, no, no tiene casco What? Sí, porque se le he reventado yo antes Escúchame, tiene bendita, se ha cojo las benditas también Voy a tomarme esto No tendríamos que quedarnos aquí, pero bueno Ya Escúchame, tiene muy gente pochinki, ¿eh? La zona está aquí al lado, ¿eh? Está aquí enfrente de la zona, ¿eh? ¿Vamos? Espera, 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 espera Estoy cargando ¿Cuántas vueltas de campana hemos dado? Oye, espérate, ahora me... No sé, tío Una pasada Hay que irse, hay que que da un minuto Como que se pierda De nuevo, tío, tío, tío Hostia, qué risa Y yo sin cacos por ahí por la vida Este coche está reventado ¿Dónde está nuestro coche? ¿Estará vivo? ¿Tú crees que está... Estará ya en... En permambujo de la vuelta Yo me he bajado aquí tras la vuelta Yo también Yo también me he quedado bueno Si pega una vuelta de la campana Y me destruye, pues... ¿Dónde está? Mira, el loot allí en... En N. ¿Lo ves el loot, N.N.? Mira a ver si sale Sí, mira a ver si hay algo No, no veo nadie ¿Nadí? No veo nadie ¿Vamos? Pero yo ya no voy a ir al loot Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Venga, dale Sí, 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 sí Tira, sube Espérate, voy a hacer una cosa Espera Ahora ¿Qué vas a hacer? Ponerte un arma de cuerpo a cuerpo No, venga, vamos No, no, no Es con las caras Y una ametralladora Sí Me ha costado el coche ese, tío La hemos re... Yo creo que a lo mejor no la habré dado yo Me imagino Pero que ya te digo yo Que no paras de soltar Cuidado, güey Vale A ver qué hay Te toca a ti, este Una groza Cógetela Voy ¿Te la has cogido? ¿La cojo? Sí, sí, claro La has cojo, dices No, si quieres No sé, no sé, eh Porque es que voy muy guay Cógetela tú si quieres ¿No la quieres? Escúchame que yo tengo la peta coches, tío Cógetela a la groza tú Vale, cógetela Vale, vale, vale Voy, voy, voy Venga, estoy preparado para cuando quieras Espera, espera, espera No nos Sin casco No podía haber un casquito en tres Es que no la había, ¿eh? No, ha visto dónde se está Ha visto dónde Ha visto dónde La primera casa que pillemos Nos queda Sigue, sigue Que esta no está dentro ¿No? Al verdad Pero no está dentro ¿En esa de allí? Sí, esta de aquí enfrente ¿Quién da? Vale, deja el coche aquí Escúchame Vale, bueno, está Sí, sí, sí Por favor, que haya un casco Aunque sea del uno Por favor, Jesucristo Ostras, un mod guinni, venda Y una almohadilla Para mi SKS Tengo todavía la puta pipa ¿Sabes? De Y otro rayado Digo ¿Por qué tengo cimbalas de esto? Subo, ¿eh? Llevo granadas Para parar un tren A ver dónde sale eso Llevo granadas, vaya No sé si has visto gente aquí O así la puta antena ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí abajo Dirección 240 230 Unos 100 metros A ver A ver ¿Tienen que venir? No lo sé Por aquí tienen que venir Había un coche ahí adelante ¿Lo has visto? Sí Todo el terreno ¡Ah! Atrás Métete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Es que no tenía casco Escóndete, escóndete Que lleva un WM Escóndete Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Abre la puerta ¡Abre la puerta! Madre mía, tú Estás con la puta, tío ¿Qué te ha dado? ¿Dónde te ha dado? En la cabeza Por lo menos no me ha roto En el chaleco Escúchame, vamos a rusar a esa gente Yo quiero esa WP Esa WP Eso, yo la quiero, yo la quiero Vamos a curarnos Tengo un kit Dos analgésicos y tres bebidas ¿Qué tienes tú? Yo tengo un kit Espera, me voy a guardar el kit Me voy a buffar con las vendas ¿Qué dan 15 con vida? Se va a cerrar en un minuto 15 No te da tiempo, creo A llegar una de esas canciones Yo iría ya avanzando hacia la zona En vez de ir a por esa gente ¿Sabes? Sí, es que ellos están para la zona Ellos están para la zona Espérate, espérame, espérame Que me estoy metiendo analgésicos y buff a tope Llevo granadas para parar un tren Yo llevo cuatro, creo Vamos Escúchame No te pares Coño Ya te has salido tú, ¿no? Puede haber, puede haber un tío en cualquier Me disparan Tápate, tápate De aquí enfrente Tápate guay No sé dónde me disparan No, tampoco De la casa esta, tiene que ser Lo he escuchado aquí enfrente, pero pegado Y no estamos dentro, aquí donde estoy yo Estoy yendo directo para... ¡Uah! Está aquí arriba, lo veo ¡Eh! Me da, me da Me da, me da Está aquí arriba Me da, me da ¿Estás ahí dentro? Sí, está aquí arriba Ah, hostia, pues si estás tú Ah, vale, vale Let's go, let's go Tira, tira, tira Que tengo la peta coche Déjame pasar a mí primero Está ahí arriba, ¿eh? Ya, ya Tira bomba, ¿eh? ¿Por fuera? ¿Tira bomba? ¿Mucho a alguien? No, no, no Sí, 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 sí Sí, sí Está por fuera, ¿eh? No sé si quedará otro Vamos para arriba, a ver ¿O qué? A ver qué tiene este desgraciado ¿Tiene casco? Analgésico, sí, del dos Cógetelo Nos coge esto, vámonos ¡Ah! Que esto pica, ¿eh? Corre, globón Ah, el de atrás ¿Veis para alguien? Métete de atrás de cobertura en el coche Me ha dado con la BP y no me ha matado, ¿eh? No sé quién es Escúchame, me voy a pegar un botiquín aquí, ¿eh? Si había alguien en la casa de allí No, está en adelante o algo Sí, sí, está en dirección 220 Me estoy metiendo analgésico, ¿eh? Me ha volado el chaleco, ¿eh? Me ha volado el chaleco, sí, sí ¿Pero dónde está? Del tiro me ha volado el chaleco Escúchame, creo que está en la casa esta que tengo aquí yo Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo he visto la granada Sí Mierda Somos malísimos Somos malísimos Está arriba, ¿eh? Pero 100%, ¿eh? Tiro cegadora, no te asomes Tío, por la derecha Por la derecha viene gente, ¿eh? Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Lo he visto Sigo cubriendo a la izquierda yo, ¿eh? Vale Yo cubro derecha Vale, lo veo Escúchame, está en la casa donde salía la granada Ventana de arriba derecha Voy a tirar humo He tirado humo, ¿eh? Para ir al asalto, ¿vale? A por él Espera, espera, espérame ¿Por aquí vamos los dos? Hay gente derecha, gente derecha mía En la casetilla esa, ¿eh? ¿Cuál que sea? ¿La delante? ¿La roja delante? Sí Oh, K98 Lo ha reado un par de tiros antes, ¿eh? Detrás, detrás, detrás En el árbol de atrás 55 Oh, qué pena Los sextos ¿Por qué te has puesto en el mismo sitio? Ah, porque estaban Desde ahí no tengo visión yo de esa casa Desde el otro lado Y yo me estaba intentando rear con el de la OVP Pero no... Me has dicho que había gente ahí Le ha reado un par de tiros, de todas maneras Ese tío Yo también le he metido Guau, qué guapo ha estado esto, ¿eh? Mira cómo nos lo te lo van a matar Lo han matado Fácil, ¿verdad? Me ha quedado frenético, ¿eh?